Hola amigos como están, en este video les voy a mostrar como mejorar la potencia de su señal wifi fácilmente y a un bajo costo. El modem que les muestro es el que me proporciona mi compañía telefónica para el servicio de internet. La verdad no es un modem malo, debido a que cuenta con las frecuencias 2.4 y 5 GHz. El problema que yo tenía con el modem era que en la parte de arriba de mi casa, si yo quería ver un video en 4K, a veces tardaba un poco o de plano tenía que bajarle la resolución para poder ver el video. Yo tengo una conexión de 100 MB. Desmontar este tipo de modem es bastante sencillo, solo tienen que retirar los 4 tornillos que tiene y ya lo podrán abrir. Al abrir el modem me di cuenta que la tarjeta que trae, está bastante completa, debido a que he desmontado otros modem y la verdad son más sencillos o más pequeños. Del lado derecho pueden ver donde se encuentran las antenas. Lo único que yo hice para mejorar esto, compré un modem usado que me costó 100 pesos y le retiré sus antenas que traía de fábrica. Aquí les muestro las antenas. La verdad, solamente tienen que desconectar las que traía de fábrica y conectar las nuevas antenas. Es un proceso bastante sencillo que les llevaron unos minutos. En esta parte les muestro como solamente es desmontar y volver a conectar la antena. Yo dejé las antenas por la parte de adentro para que se viera más estético. Aquí vemos como ya se está conectando al servicio de internet. En esta parte estoy grabando ya un video en la parte de arriba de mi casa. Les muestro como está cargando ya un video en 4K sin ningún problema. Aquí pueden ver la resolución. Este video que les estoy mostrando tiene una duración de más de 2 horas. Que ya lo está cargando sin ningún problema. Ha mejorado bastante la señal. Espero que esta solución les haya gustado. Y el video fue muy práctico. Nos vemos. Pídense mucho. Pídense. 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 Pídense.